¿Cómo te va, Camila? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo les va, Leo, Javier? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Camila? Ciudadana Ilustre de este programa. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Siguiendo de cerca un tema que surgió primero en los medios y que después se viabilizó, digamos, al conocimiento de los legisladores y demás, que es este tema de los desalojos, ¿no? Los desalojos que está realizando la ciudad de Buenos Aires, Camila. Sí, es un tema bastante complejo que viene dándose ya hace mucho tiempo. Habíamos hablado en otra de las columnas sobre todo lo que hace este tipo de lo que era la vieja UCEP que desalojaba a la gente de la calle, a los inmigentes, Bueno, ahora estamos con el tema de los desalojos, que también esto es algo que viene, que es algo más, bastante histórico dentro de lo que es el Junto por el Cambio, en donde se da una serie de desalojos sin autorización judicial, ¿no? O sea, que hay desalojos legales y desalojos ilegales. En total tenemos en Buenos Aires hoy 691 familias desalojadas que el dato viene desde enero del 2021. O sea, tenemos, repito, 691 familias desalojadas en la ciudad más rica del país, ¿se entiende? Claro, totalmente. Pero además son en desalojos la mayoría de ellos compulsivos los que se están dando, Gavira. Exacto. Ponele que, a ver, sabemos todos que en la ciudad de Buenos Aires hay muchas casas tomadas o, digamos, cuestiones legales que se resuelven en la justicia privada, ¿no? Está muy bien. Ahora, una vez que sucede eso y que hay un fallo de la justicia y que la policía va a ir a desalojar a estas familias, tiene que haber algún operativo por parte de la ciudad de Buenos Aires para que estas familias puedan tener un hogar donde vivir. Son niños, niñas, etcétera, que quedan absolutamente desguarecidos en la calle directamente. Entonces, digo, por ejemplo, hubo a fines de agosto un desalojo sin autorización judicial de 20 familias en la calle La Real 800, por ejemplo. La gente quedó en la calle, ¿se entiende? No hay ningún tipo de respuesta por parte del gobierno de la ciudad. Pudieron hablar ahí, qué sé yo, pudieron resistir un poco más. Como que los vecinos ahí se pusieron bastante duros con la policía y le dijeron, mirá, si no tenés autorización judicial, vos no tenés por qué echarme. Igualmente, en el medio, obviamente, siempre hay represión, van de forma muy bruta, les tiran las cosas a la calle. La verdad que son situaciones muy difíciles. Después hubo otro desalojo, otro caso muy emblemático, en el barrio Constitución, ahí por Solís al 1.000 o al 1.100. Este sí tenía autorización judicial, pero es más grave la situación, porque el dueño parece ser que publicó la venta del terreno, que es un terreno de más de 570 metros cuadrados, diciendo que estaba... O sea, tengo acá el aviso, les quería leer el aviso, si lo cuento por acá. Diciendo que estaba alquilado para vivienda familiar y que ahí vivían una serie de familias, dice, renta en Solís 1.835 dos lotes, propiedad de dos lotes, Constitución. Superficie 570 metros, dice, actualmente funcionando como pensión con renta, con sentencia de desalojo, tiempo aproximado de desalojo seis meses. Se escuchan propuestas. Pero ¿qué es lo grave de esto? No solamente que tenían una orden judicial para echar a las familias, que son más de 70 familias, sino que lo interesante del caso, o lo horroroso del caso, mejor dicho, es que le siguieron alquilando la vivienda a estas 70 familias, a pesar de que el señor ya había vendido la propiedad. No solamente eso, sino que el señor fue a la justicia diciendo que durante la pandemia las 70 familias no habían pagado el alquiler de su habitación en el lugar este, y como no pagaron el alquiler, entonces él los quería echar y demás. Sin embargo, durante toda la pandemia le han pagado a las familias, a un administrador, el alquiler durante todos los meses. Entonces, digo, los están acusando encima de que no pagaron el alquiler y en realidad hubo un administrador que les cobraba el alquiler y no se sabe dónde está el dinero. Así que este caso también es un caso bastante emblemático, en donde también hubo un desalojo bastante violento, con autorización judicial, pero ninguna respuesta por parte del gobierno de la ciudad, ¿no? Entonces, tenemos en la Ciudad de Buenos Aires, actualmente, a mayo del 2021, 691 familias sin alternativa a otra vivienda, ¿no? Y según fuentes de la defensoría del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, parece ser que de estos 691 desalojos, se calculan que son los legales. Hay un montón de desalojos, mínimo se calcula según algunas ONG, uno por día, que son ilegales. Con lo cual, digo, este número también sería relativo, ¿se entiende? Sí, totalmente. Se habían denunciado hace un tiempo con tuverdios entre algunos hoteles y gente del gobierno de la ciudad, pagando altos costos y no dando los servicios que prometían, ¿no? Exacto, son, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay un programa que se llama Buenos Aires Presentes, que lo maneja María Magliore, que es la ministra de, como si fuese la ministra de Desarrollo Social de la ciudad, que no me acuerdo el nombre, porque tiene esos nombres medio raros que le pone Juntos por el Cambio, lo que es Desarrollo Humano y no me acuerdo qué cosa. Bueno, este año ese subsidio lo recibieron 794 personas. ¿Pero qué pasa? Uno dice, bueno, está bien, lo recibieron 794 personas, entonces cubre las 691 que son estas familias que fueron desalojadas, ¿no? Pero, sin embargo, no es tan así. ¿Por qué? Porque el gobierno de la ciudad no tiene segmentada esta información. O sea, de estas 794 no sabemos cuántas son de familias por desalojo y cuántas son familias que ya eran indigentes y bien en la calle. ¿Se entiende? Claro. Entonces, tenemos esa info, pero no está segmentada, con lo cual no sabemos cuántas de estas personas desalojadas recibieron este subsidio. Segunda complicación que tenemos es que muchas personas que fueron desalojadas no pueden acceder a este subsidio que se llama Buenos Aires Presente, es un subsidio de 13.500 pesos por mes, que hoy, al total, digamos, de hoy, no de este año, sino del total que tiene todos los años que existe el programa, son 14.126 subsidios que existen, que benefician a estas familias. No solamente las desalojadas, sino las que también están en situación de calle. Bueno, este subsidio muchos no pueden acceder porque les falta, no pueden acceder por los requisitos, los amplios requisitos que pide el gobierno de la ciudad para poder cobrar esos 13.500 pesos que les permitirían alquilar algún tipo de vivienda, que tampoco va a ser vivienda, o un hotel familiar o lo que sea. Entonces, les piden, escuchen esto, certificación negativa de 11, DNI original, actas de nacimiento, certificación de escolaridad, certificación de escolaridad de los chicos que van al colegio, certificación de las vacunas para menores, certificación de discapacidad, si es que hay algún tipo de discapacidad en alguno de los beneficiarios, acreditar dos años de residencia en la ciudad autónoma de Buenos Aires. O sea, si venís de la provincia de Buenos Aires o si venís de alguna provincia no podés percibir el subsidio, o sea, viví en la calle. Y, obviamente, una vez que se lo dan, tiene que haber una carta del dueño del lugar en lo que ellos viven en donde se presente un DNI más un servicio pago. ¿A usted le parece que personas sin hogar o personas desalojadas o personas que viven en una casa tomada, que tienen conflictos sociales, conflictos de todo tipo, que no tienen trabajo, que los chicos apenas pueden ir al colegio seguramente porque las familias no tienen trabajo y demás, puedan presentar todos estos requisitos para tener el subsidio? La verdad que me parece algo bastante difícil que puedan tener todos esos papeles como para recibir esos subsidios. Contrariamente a la ciudad de Buenos Aires, tenemos 340.000 viviendas ociosas, que es un dato del año 2010. O sea, todavía no tenemos los datos del censo actual sobre cuántas viviendas ociosas hay. O sea, un 24% del total de viviendas de Cava están vacías. No digo para que haya un plan para llenar viviendas vacías o lo que sea, simplemente para que tengamos un dato, ¿se entiende? De que el 24% del total de las viviendas de la ciudad autónoma de Buenos Aires no tienen ningún tipo de dueño, perdón, dueño sí, pero inquilino, ni nadie que viva. ¿se entiende? O sea, son viviendas que se compran para algún tipo de inversión y nada. Supongo que tampoco se le cobra más impuestos, ¿no? Porque en otros lugares pasa que las viviendas vacías pagan mucho más impuestos que las que están ocupadas. Exacto, exacto. O sea, ni siquiera tenemos ese beneficio, digamos, para... Pero bueno, lo preocupante es... A ver... Exacto. Yo para cerrar quería decir esto que, o sea, los desalocos se van a producir porque son cuestiones entre privados y la justicia va a accionar y obviamente, generalmente se acciona por favor del propietario que tiene esa casa ya sea tomada y demás. Ahora, el problema, más allá de eso, es la violencia cuando la policía desaloja a estas familias y la poca atención que le presta el gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires a esas familias que fueron desalojadas. Ni siquiera en la resolución de sus problemas sociales. ¿Se entiende? O sea, no solamente tirarles un subsidio. Esas familias tienen falta de laburo, esas familias tienen problemas sociales, esas familias no tienen acceso a ningún tipo de bien. Hay que auditar a esas familias, hay que estar encima de esas familias para tratar de resolverles los problemas que tienen que son más allá de tirarles un subsidio en caso de que puedan adquirirlo para que puedan comprarse... Perdón, para que puedan alquilar una vivienda que tampoco es una vivienda sino que va a ser algún tipo de cuarto en una casa y demás o una vivienda familiar en la que también seguramente esos chicos tengan que vivir asesinados, tengan que vivir en familias en situaciones de vulnerabilidad, de extrema vulnerabilidad social, a las cuales el gobierno de la ciudad no estaría prestando atención y tampoco estaría viendo cómo esos chicos viven, si esos chicos van a la escuela, si esas familias tienen trabajo y demás. Así que me parece que es un dato de 691 familias que tenemos que ponernos a pensar como vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires para justamente empezar a hacer políticas públicas para todo lo que venimos tratando en temas sociales tienen que ver con esto, con que el gobierno de la ciudad lo único que hace es tirarles un dinero y no se ocupa de la situación social de estas familias. Lo vivimos con los indigentes, lo vivimos ahora con las familias desalojadas y lo vamos a ver en cada una de las temas que vayamos tocando. Camila, gracias, gracias como siempre y bueno, seguimos con esta info, que de algún punto surgió en los medios a partir de una nota de tiempo que tiró con datos que le dieron las OERGs y que ahora es motivo también de presentación de informes de los legisladores. Gracias Camila García. Un abrazo Javier, un abrazo Leo, que termine bien el programa y sobre todo un abrazo a todos los oyentes. Gracias. 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 Gracias.